Hola, yo me llamo Yamey. Hola, me llamo Jerlisbet. Yo me llamo Dada. Yo me llamo Amal. ¿Y cómo se llama? ¡Josía! Ok, ¿qué vamos a hacer hoy? A brincar con Josía. ¡Ven! ¡A brincar, a brincar, a brincar! ¡Los vamos brincando! ¡Vájame, chicas! ¡Hi, guys! ¡Welcome to ZCTOR3! ¡Hola, Adela! Today we're going to sit down and play and jump! ¡Vamos, P국ín! No, 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 no. So, as you see, trampoline, so we are playing and stuff. So yeah, and here's a lollipop. So yeah, adiós. Vamos a decirle adiós. Uno, dos y tres. Ponga un like, suscríbete a mi canal. y comenta en el video que otros videos tú crees que nosotros hacemos y sea atentivo al video de navidad que vamos a hacer